Siendo las 3.32 minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de iniciar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Buenas tardes, iluminada Muñoz, buenas tardes compañeros acá en la mesa, buenas tardes el país, nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, el dominicano es un ser tan especial, iluminada y compañeros, que yo le aseguro a ustedes que el dominicano está pensando ahora mismo, mientras iluminada hablaba del marbete, me gané 3.000 pesos, porque ya tenía presupuestados los 6.000 con el marbete de la reforma, y me acabo de ganar 3.000 pesos. Miren, señores, el presidente, tal cual como se había anunciado, se comunicó al país en una locución y dio una respuesta sobre el tema de la reforma fiscal. Uno realmente, desde la lógica en la cual uno ve este tipo de acciones, uno regularmente, siempre o siempre piensa en las cuestiones de Estado, siempre lo piensa desde una racionalidad. ¿Qué significa la racionalidad? Que uno entiende que una reforma fiscal que se envía desde el Poder Ejecutivo hacia el Congreso, ha sido una reforma que ha sido consensuada con los mejores técnicos, con los mejores economistas, con los mejores especialistas en términos de recaudación de impuestos, y que bueno, esa pieza. Entonces, se envía al Poder Congresual, al Poder, a la Cámara de Diputados y al Senado, y que allí entonces todas las voces expresadas, en el espacio más democrático que hay de nuestra institucionalidad, bueno, allí entonces se hace un debate, pero no, realmente parece ser que esa reforma fiscal se hizo en una tabla Excel, una tabla Excel que el presidente no vio, parece que salió del Ministerio de Hacienda hacia el Congreso, fue una reforma sin almas, sin cuerpos, sin rostro, y se mandó allí para ver qué pasaba, una especie de globo de ensayo. Porque, realmente, se supone que la reforma fiscal en este país hace tiempo que se debió de hacer, y no se ha hecho. Entonces, se supone que los precandidatos en aquel momento, frente al país, le hablaron al país, y se comprometieron frente al país, de hacer una reforma fiscal. Fíjense que acá, y mucha gente, ¿verdad?, que fue al foro abierto en el Congreso, no criticaba la reforma en sí, sino hablaba con algunos gestos sobre algunos elementos de la reforma. Si las reformas fiscales fueran buenas, el país, la gente, el país fuera privado, no fuera público. Entonces, el nivel de conciencia que hay en la República es que hay que cobrar impuestos porque si no, no fuera cosa pública, fuera cosa privada. Todo el mundo se pagará su luz, todo el mundo tuviera su luz, todo el mundo tuviera su educación, todo el mundo tuviera todo. Cada quien sacar un servicio como mejor le pareciera, todo el mundo andará con un guay y un policía atrás, cuidándose, ¿verdad?, porque la seguridad no fuera pública, etc. Que lo hay, el servicio público lo hay, pero eso es tercerizado. Pero el Estado tiene el monopolio de eso, de esos elementos. Entonces, ¿qué nos plantea todo esto? Que ciertamente es necesaria la reforma. Y es necesaria la reforma porque hemos visto que el gobierno del PRM desde que llegó se ha estado financiando con recursos extraordinarios, recursos de la barrigor, barrigor, adelantos, el tema de Aerodon, adelanto, los mismos, el tema de los mismos bonos, de los préstamos que se han venido haciendo. E indiscutiblemente que la economía dominicana tiene una situación de sus finanzas que requiere una reforma fiscal. Por una reforma fiscal consensuada, una reforma fiscal donde los actores que participan en el país, que generan riqueza, que generan empleos, también los actores políticos, los actores sociales, como las iglesias, tanto católicas como evangélicas, y demás iglesias, todos los actores, también necesitan opinar sobre la misma. Lógicamente aquí nos está buscando un consenso de todo el mundo porque la gente va a decir, no, a mí no, saquenme de ahí, no, yo no, no, a este sí, a este no, no. Entonces se supone que al final del día de lo que se trata es que haya un gran consenso. Yo creo que aquí si hay un ganador es el pueblo. No creo tampoco que hay que ahora dimensionar la figura del presidente. No, porque no sometió la reforma. Es que no había condiciones de someter esa reforma. Entonces, a lo más que se puede llegar es que, bueno, un gesto sensato del presidente. Pero no venía ahora con la politiquería, también del otro lado, que la oposición, no, no, no. Esto fue una reacción del pueblo frente a un hecho, y qué bueno que sea así. Porque el pueblo tiene que estar cada día más consciente en la ecuación. Dinero público, calidad del gasto. Dinero público, mejores políticas públicas. Porque en definitiva nosotros estamos viendo que el gobierno se maneja, se está manejando, como bien dijo un economista, bajo un sistema, sistema Ponzi. Entonces, estamos viendo como una tarjeta de crédito del pobre que tiene la tarjeta de crédito, clase media, endeudado, que llega al tope de la tarjeta de crédito, y lo único que le queda para no caer en cicla, aquí sería un default, lo único que le queda es pagar el tema del pago mínimo, para no caer en default, que sea lo que se aplica a los estados. En persona normal sería caer en el buro de crédito. Pero uno se pregunta, ¿esta historia queda ahí? Porque si el gobierno no hace una reforma fiscal, que sea el pueblo, a través de sus impuestos, que vuelva a estabilizar las, vamos a decir, debilitadas finanzas públicas, ¿cómo continuará entonces el tema del gobierno para poder seguir llevando sus tareas de seguridad, de salud, de educación, y todas las áreas en las cuales interviene el gobierno? ¿Cómo va a continuar esto? ¿Va a seguir en una carrera de endeudamiento externo, tomando préstamos? Pues esto va a ser peor, señores. Pensemos en Argentina. Pensemos en la Argentina de Carlos Menem. Pensemoslo. Que Carlos Menem, cuando llega al poder después de Eduardo Duarte, después de que salió del poder, Argentina cayó en un foso. Los tenedores de deuda se convirtieron en fondos buitres, esa deuda fueron a cobrarla con altísimos intereses. Y fíjense, señores, que el daño que ha sufrido Argentina pudo ser medianamente solucionado con el tema de la soja en el campo internacional, en los gobiernos de Kirchner, de Néstor Kirchner. Pero después de ahí, ese país volvió a lo mismo y no ha podido parar. Si mire, hasta dónde llegamos. Entonces, ese país ha llegado a una figura de Javier Milei, un hombre antisistema, que se ha metido allí a destrozar el Estado con una lógica totalmente, vamos a decir, disruptiva. Y eso entonces, a eso es que los países terminan cayendo. Entonces, la clase política en la República Dominicana tiene, la clase política toda, tiene la responsabilidad de, como decía Juan Bosch, que siempre lo escuchaba decir, hay que meter el clavo sin romper la tabla. Hay que meter el clavo sin romper la tabla. Es el sistema que está en una situación que tiene rápidamente que ser, vamos a decir, ir en auxilio. Esto no es un tema de Juan ni de Pedro. En esta fiesta hemos dicho que de una u otra manera han bailado todos en esta fiesta de este desroche. Lógicamente, a los actuales se les ha ido un poco la mano. Pero, en definitiva, es el sistema que hay que salvar y ese sistema es el sistema que le ha permitido a los grandes capitales poder extender sus grandes negocios y también ha permitido que la República Dominicana sea uno de los países que más crece en la región de Latinoamérica. Pero, ese sistema requiere también que haya una posición sensata. Ahora, ¿a quién es que le corresponde volver y presentar esa reforma? Es el presidente de la República que, en condición de jefe de Estado, es el líder de la nación. Pero, para eso, tiene que buscar los consensos necesarios. Porque yo me resisto a creer que el presidente, a pesar de que él no va a presentarse nuevamente, a pesar de que se ha presentado una nueva constitución que lo limita en presentarse nuevamente, él entienda que va a gobernar, vamos a decir, con una economía debilitada, porque ya no vuelve más a presentarse, y si necesita algo de dinero, entonces va a los mercados de capitales a buscar dinero para poder, entonces, suplir el tema de los recursos que el Estado necesite. Yo creo, me resisto a creer eso, porque eso tampoco sería una posición sensata ni responsable. De manera que entiendo que el presidente tiene que, en su calidad de líder de la nación, convocar a todas las fuerzas vivas del país y presentar, entonces, un proyecto de reforma fiscal que se ajuste a la realidad de la República Dominicana. Donde se puedan obtener recursos, pero también que desde el gobierno se haga, como lo ha planteado el ingeniero Rodríguez Pimentel, desde esta tribuna, se haga un mejor gasto, un gasto más eficiente, un gasto mucho más equitativo. Y si se vuelve al librito de Joaquín Balaguer, entendemos que la reforma se podría llevar a cabo, pero sin ser tan agresiva, con el ciudadano de a pie. Francia.